Estamos muy cerquita de la radio, más específicamente aquí en Avenida Ortiz de Ocampo y Acceso Sur con un operativo de tránsito por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Recordamos, ya desde hace un tiempo atrás, se están intensificando estos operativos en distintos puntos de la ciudad y sobre todo el fin de semana. En estos momentos estamos con el subcomisario Moreno, Sergio Moreno, para que nos comente detalles de qué es lo que se está haciendo en estos momentos aquí en Avenida Ortiz de Ocampo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos haciendo el control rutinario, que ya venimos de hace tiempo realizando este tipo de controles, específicamente en el uso del casco correspondiente al tema de la motocicleta, documentación, como así también en los automóviles, el uso del cinturón de seguridad. ¿Se realiza algún tipo de retención de vehículos en el día de hoy? En este momento estamos haciendo un control preventivo, más que todo, para que la gente vaya amoldando este tipo de sistema, dado que con el nuevo color que hemos adquirido ahora en las nuevas unidades, con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, por internet de la Unidad Especial de Control de Seguridad Vial, que dependemos de la provincia. Estamos realizando un control preventivo en esta ocasión. En caso de que encontremos algún tipo de anormalidad, bueno, hacemos una retención preventiva, hasta tanto acredite la documentación correspondiente y el uso del casco para poder retirar después, posterior el automotor o la moto. En caso de que una persona se maneje en una motocicleta y venga sin casco, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Tiene que pagar una multa? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, nosotros también labramos acta de infracción correspondiente al no tener el uso del casco, el casco, vendría a ser protector, o el mal uso, vendría a ser también, se labra un acta de infracción, la cual queda retenida en este tipo de ocasión. ¿Durante cuánto tiempo? Y bueno, en caso de labrase lácteas de infracción, la moto queda retenida a una vez que pague o abone la suma de la multa, usted sí puede retirar posterior la moto. ¿De cuánto es la multa? Bueno, estamos hablando de 415 pesos el tema del mal uso del casco o el no uso del casco correspondiente. Muy bien, ¿qué es lo que se pide específicamente el tema ciclomotor, más allá del uso del casco? Bueno, el ciclomotor o motocicleta en este caso, bueno, se le pide la documentación correspondiente, tanto tarjeta verde, celula de conducir, o licencia de conducir, y el uso del casco como tiene que ser. Hay muchas, somos una ciudad que tiene muchísimas motocicletas, ciclomotores, y muchos de ellos no están, es decir, tienen la tarjeta verde, pero no están al nombre de la persona que la está conduciendo, ¿no? Porque no está ahí la transferencia. ¿Qué sucede en este caso? Sí, efectivamente, nosotros vemos muchos de este tipo de casos cuando nosotros hacemos la retención del vehículo, en cual la documentación no está a nombre de la persona o al titular nuevo que está en conducción en ese momento. Lo cual nosotros le exigimos, una vez para poder retirar ese tipo de vehículo, que hagan los trámites como corresponde, y ya vengan con la documentación a nombre del titular de la persona que tiene que retirar el vehículo. Mientras tanto, la moto queda retenida por parte de la policía. ¿Se cobra algún tipo de, por el tiempo en que está retenida esa moto? Es decir, si tiene que pasar un mes hasta que esta persona pueda ajustar el dinero para hacer la transferencia, pasa un tiempo bastante importante, ¿no? Entre que ustedes la tienen y la pueden llegar a retirar. No, 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 el tema de la estadía no cobramos nosotros, únicamente cobramos el valor de la multa que es en el momento que sale, en el momento de la instrucción. Automóviles. Vemos que muchos vienen sin el cinturón. Por lo menos se les está diciendo que se pongan el cinturón de seguridad, que se haga ya una costumbre. Más allá de eso, ¿cuáles son los papeles que se explican? Bueno, el tema de las automóviles y efectivamente, como decía usted, el tema del uso del cinturón correspondiente de seguridad, y bueno, el tema de la documentación también, tanto tarjeta verde o tarjeta azul, licencia de conducir y el seguro correspondiente en vigencia al día. No se ha mencionado el RTO todavía. Mucha gente se pregunta por qué se está haciendo, ¿no? Muchos automovilistas se están llevando a hacer el RTO. ¿Cuándo va a ser exigible? Bueno, el RTO en este momento nosotros también lo estamos haciendo en forma preventiva, haciéndole la advertencia a la gente, a los conductores, para que tengan en cuenta. Nosotros vamos a empezar a aplicar también una infracción referente a este tema, una vez que nos habiliten las actas de infracciones para poder empezar el labrado de la misma. Durante el fin de semana se ha llevado también distintos operativos y ha llamado la atención la cantidad de vehículos que se han secuestrado. ¿Mayormente por qué? ¿Por qué pasa? Bueno, lo que pasa es que, bueno, no sé, la sociedad todavía no asume el compromiso como tiene que ser para poder circular como corresponde. Le hago un detalle aproximado del tema de los vehículos, motos que se retuvo durante el fin de semana. En total de motos, por infracción a la ley de tránsito, por el mal uso de cascos que vendría a ser, se hizo aproximadamente unas 150 motos retenidas. 28 motos, 28 automóviles, disculpe, 28 motos, no, disculpe, 28 motos por estado de economía positiva y 54 automóviles también por estado de economía positiva también se retuvo. Es muchísimo, ¿no? Es muy elevado realmente el número y preocupante. Sí, la verdad que es muy elevado el número que se realizó en el fin de semana y, bueno, esperemos que la sociedad se tome conciencia para, más que todo, estamos tratando de proteger la vida, más que todo, de este tipo de operativos para evitar que siga ocurriendo accidentes y, bueno, el fallecimiento de personas dado que un número elevado a esta provincia, a esta época del año. Obviamente que es mucho más importante que se secuestren automóviles y que se están lamentando la pérdida de una vida. Carlitos, ¿alguna pregunta?